¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo Opinólogo. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos el regreso de Dana Paola, no solamente con un single, sino que anunció conciertos. Vámonos con el intro. Antes de comenzar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal. Es totalmente gratuito y me ayudas muchísimo. Ahora sí, vámonos porque tenemos una nueva canción de Dana Paola que se titula Éxtasis. De hecho, ella posteó por ahí algunas instrucciones para escuchar esta canción, como que te relajaras, que te pusieras en lugar a media luz, si tenías luces de color mejor y que lo disfrutaras. Acaba de anunciar un tour y en la Ciudad de México la tendremos el día 16 de noviembre en el Auditorio Nacional. De hecho, ella subió algunas historias un poquito emocionada, ¿no? Un poquito muy emocionada porque fue un sold out. Entonces, o sea, un sold out en el Auditorio Nacional es gran cosa. Muchísimas felicidades para Dana. Pero bueno, nosotros ahora sí, vámonos al MAC para disfrutar de esta nueva rola. Muy bien, ya estamos aquí en el MAC. Tenemos la canción, se llama Éxtasis. Está escrita con una X, una T, un 4S, 1S. Me parece que podría ser el principio de una nueva era en el sentido discográfico que pudiera venir un nuevo álbum de estudio. Hasta la fecha yo no tengo conocimiento de eso, pero bueno, ya tenemos este single que viene con un lyric video. Pues vamos a darle clic. Ok, ok, ok. Antes de comenzar, vamos a ver. En este momento creo que la subió hace como un par de horas. No tiene tanto y tiene 83,800 visualizaciones. Me parece un gran número. Seguramente la seguirá rompiendo. Aparte también tiene muchos comentarios cool. Tanto tiempo de espera y al 100 tenemos esta canción chingona. Por eso es la princesa del pop latino. Temazo. Pues vamos a ver, ya. Mucha emoción. Vamos a poner nada más aquí. 2CGT, ya me spoileé un poquito. Ah, porque suena guitarra eléctrica y eso me mama. Vamos a ver. Qué look, eh. Qué look de Dana. Más guapa que nunca. Qué ojos, eh. Uh, está paneado el audio. Una letra bien intensa. Esos silencios están locos. Ni una gota de maquillaje. Bien natural todo. Y se ve guapísimo. Uh, esa combinación de batería eléctrica y batería normal. Ahí se vuelve monumental este pedo, eh. Muy de estadio. Esto va a estar loco en vivo. ¿Qué? Esos cortes están en otro level, eh. Hay algunos guiños por ahí en el bailecito. Como Michael Jackson. Gente, gente. La tenemos de regreso. ¿A qué me refiero con de regreso? Había estado sacando rolas Dana, por supuesto, y seguramente le gustaba mucho hacerlas. Por ahí escuché que le gustaba hacer música latina en el sentido como de reggaetón urbano. Pero yo sentía, yo sincero, cállate. Sinceramente yo sentía que se estaba desperdiciando su talento. No porque la gente que haga reggaetón urbano no tenga talento. Sí lo hay, pero vamos, Dana Paula todavía tiene un poquito más o mucho, pues. Tiene un nivel vocal, un nivel histriónico que yo sentía que se desaprovechaba con todo el tratamiento que tenían, pues, los audios. Con el autotune o, ¿saben? Todo ese tipo de cosas que son principalmente del género urbano. Aquí ya nos vamos a un electropop con guitarras eléctricas, con sintetizadores, con juegos de paneo en las voces. Y también tenemos un aspecto que si bien es atrevido en el vestuario de Dana, también es muy natural. O sea, estamos viéndole casi casi que cara lavada, recién bañada, el cabello se ve húmedo. Y la música también se escucha así de fresca, así de natural. Escuchas una batería, escuchas por ahí que a lo mejor se están tocando algunos pads de batería eléctrica y todo. Pero, vamos, escucha que hay una persona, pues, detrás de ese sonido. El bajo también tiene un sonido increíble. La guitarra un poquito escondida, pero le agrega esos matices que son importantes para que uno pueda disfrutar del todo de la rola. Me parece una canción increíble. Éxtasis se refiere a ese sentimiento de emoción, de euforia que tienes cuando estás muy emocionado, muy contento. Inclusive podemos decir caliente, no lo sé. Y es con una persona en específico. Correlaciona el sentimiento que tiene hacia una persona con el sentimiento de una droga, que es muy adictivo. Habla de la nota. Creo que la nota también viene o retoma cosas del urbano para hacer este tipo de letra. La nota es cuando alguien está en su punto más alto, donde se siente mejor cuando está consumiendo sustancias. Me parece una gran canción. Me gusta que se vaya por este lado. Me parece que tiene muchísimo de dónde explotar. Entonces, pues, a esperar esta nueva faceta de Ana. Tiene unas partes, gente, que yo creo que en vivo van a estar de locos. Trae unos músicos excelentes, muy jóvenes. Yo creo que este va a ser un espectáculo de primer nivel. Así que vayan a verla en concierto. Seguramente será increíble. Espero a este opinólogo les haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos en la próxima.